Hola chicos nos volvemos a ver el día de hoy vamos a ver lo que es nuestro libro de selva mate mágica vean aquí lo tengo y vamos a trabajar otra vez múltiplos página 162 acuérdense que esos son retos los retos nos ayudan a esforzarnos para poder ver si aprendimos o no aprendimos nuestras capacidades de nuestras capacidades nos retan a ser mejores y eso es lo que tenemos que hacer vale para que hablen de nosotros mejor ahora consta de seis ejercicios yo les voy a hacer uno y los demás son lo mismo solamente tengo que identificar lo que me están pidiendo ejercicio número uno ya estoy de este lado primero dice una pista de atletismo mide este cuatrocientos metros si joel camino cuatro vueltas y dos quintos de otra no está ahí lo vamos a cambiar parece cuatro y dos quintos de otra cuántos metros camino a pues ustedes van a decir cuatro cuatrocientos pues está mal porque eso es lo que equivale una una vuelta es igual a cuatrocientos metros vale ahí lo tengo ya tengo mis cuatrocientos metros ahí está pero me están pidiendo cuántas cuatro vueltas entonces esos cuatrocientos los voy a multiplicar por cuánto por cuatro y efectivamente vamos a tener que resolverlo cuatro por cero cero y llevamos dos ceros cuatro por cuatro dieciséis ya nos dio nuestro primero cientos mil seiscientos metros ojo nos faltan dos quintos de vuelta cómo sacamos un quinto de vuelta pues fácil chicos eso ya lo habíamos comentado anteriormente este cuatrocientos lo voy a dividir entre cinco como cuatro es más pequeño que el cinco tengo que tomar dos números cinco por qué número me va a dar cuarenta cinco por ocho cuarenta para cuarenta cero se baja un cero pero también subo ese cero entonces un quinto de vuelta es igual a ochenta metros ese es uno pero me está pidiendo cuántos dos entonces si yo multiplico dos por ocho me va a dar dieciséis pero tengo un cero lo bajo aquí entonces me da ciento sesenta si originalmente teníamos mil seiscientos más ciento sesenta entonces cero seis siete uno cuál fue mi resultado final mil setecientos mil setecientos sesenta metros metros fue lo que caminó joel entonces la respuesta son mil setecientos sesenta metros esa es nuestra respuesta y cada uno de los ejercicios es lo mismo tengo que saber qué me está pidiendo por cuánto lo voy a multiplicar cuántas cuántos este fracciones en cuántas partes lo voy a dividir ese ese entero y al final sacar la porcentaje de la fracción y si me están pidiendo que es uno dos tres cuatro cinco fracciones tengo que volver a hacer ese ejercicio entonces espero que les espero que les haya ayudado ejercicio con lo que se les está colocando vale que los está pidiendo en este caso son metros a lo mejor si son cacahuates ponganle cacahuates vale que tenga bonita tarde nos vemos bye y y y y y y y